Cuando los labios tienen que verse y sentirse suaves todo el día, las grandes modelos eligen nuevo Continuous Color Lipstick de CoverGirl. Y ahora también es tuyo. Su exclusiva fórmula acondicionadora sella el color en tus labios y los mantienes suaves todo el día. Para el look más suave que dura y dura, elige nuevo Continuous Color Lipstick de CoverGirl.